en nuestra gran visita a este lugar estamos visitando el museo del cerro azul aquí en cañete en perú donde vamos a encontrar vestigios sobre el sitio arqueológico de huarcos como también todas las especies marinas de este lugar y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.